Yo comencé en septiembre del 2019 y me uní por un proceso que duró tres meses y básicamente lo ubiqué en Linkedin. El trabajo me parece súper dinámico, me gusta mucho, lo que más disfruto es la comunicación con las diferentes áreas, entonces coordinar con servicio, coordinar con proyectos y buscar la solución que realmente se ajuste a las necesidades del cliente. Desafíos tenemos muchos interesantes, pero es alinear a todas las personas que trabajamos en la división y fuera de la división, porque nosotros trabajamos de la mano con proyectos, trabajamos de la mano con toda la parte de servicio, operaciones, con finanzas, es básicamente unirnos todos en pro del cliente. Creo que Atlas se preocupa mucho por las personas, por darles todas las herramientas, no solamente la capacitación, sino las herramientas para que hagan su trabajo bien, entonces que estén bien, que tengan buenas condiciones de trabajo. Me gusta mucho eso, la posibilidad de interactuar y también aprender de otras personas de otras partes del mundo y también las oportunidades, entonces nos entrena, pero también nos permite crecer y aportar, entonces eso es interesante y me gusta mucho de Atlas Copco.